Suri heavy, wey al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se pueda Hoy es lluvia de mujer, hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer, salto pa' la botella Hoy es lluvia de mujer Pano Rivera que está soltera, que no puesta en posición Desde cuando bajo, le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camunda Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea No, 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 y mientras hacemos cosas feas Tú estás chuki, cara linda, beso media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el chistro de la abuela Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Que vimos un par de... Como la popola Ya no somos marisola Como más porrito me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Aunque yo gane, quiero el arrocho En los 42 con la tropi Cayeron en el bloque, un piripiropi Con kitipo, no mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese toti Toma el nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Party reviento Llegamos y se caen los chistros Todos sudados, apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro show Esta noche pa' meterla Que sigo Lo CEO del perreo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanito Chacanito